La capital yucateca cuenta con 71.7 nuevos kilómetros de vialidades seguras para ciclistas que mejoran y modernizan la movilidad y que forman parte del plan de infraestructura de ciclovías. La movilidad es un tema importantísimo para la salud, digámosle así, de un sistema metropolitano, de un sistema estatal, porque ahí se mueven los productos, los servicios, las personas para poder llegar a su trabajo. Por ello, se han reordenado los carriles para que todos puedan circular seguros, así que cada zona tiene señal ética que se adapta al tamaño y condiciones de las calles. Por ejemplo, en prolongación Paseo de Montejo se instalaron cojines de seguridad, que a simple vista parecen topes pequeños y se encuentran en el carril Bus Bici. El carril Bus Bici es fácil de identificar, siempre está ubicado a la derecha, es más amplio y está delimitado por una línea de boyas. Ahora también cuentan con estos cojines de seguridad para reducir la velocidad de automóviles y camiones y por supuesto también respetar la distancia de los ciclistas. El carril Bus Bici es para que circulemos todos, pero de forma más segura. Cumple una función específica para que tu automovilista puedas entrar a tu casa y salir de forma segura o a tu negocio también. No impide el acceso, sino lo ordena y lo hace seguro. Determinan el espacio para cada tipo de transporte, para evitar accidentes, pero ¿cómo utilizar los cojines de seguridad si eres chofer, automovilista, motociclista o ciclista? Autobús y automóvil El autobús y el automóvil tienen que centrarlo. La línea negra que ven al centro de los cojines es para que el automovilista, el chofer del autobús, pueda centrarla y pase justo encima. Motos y bicicletas La motocicleta tiene que circular lo más pegado del lado derecho, del lado derecho del cojín. Quiere decir que no debe invadir el lado derecho que es del ciclista. Seguridad Las medidas de este tipo de cojines cumplen estándares internacionales que libra de ese riesgo a cualquier auto como te lo entregan en tu agencia. Así los que van en bicicleta tendrán el espacio libre para transitar de forma segura. Creo me parece muy buena idea porque a mí ya me han pasado a golpear. Sí hay un poco más de seguridad porque los conductores de vehículos como que no tienen ese civismo como para respetar las señales de tránsito. Ya sea para dar vuelta a la derecha o para entrar a un predio que colinde con el carril. Se debe acceder desde el inicio de la cuadra y dar vuelta hasta el final de ella. Siempre con precaución y recordando que los ciclistas y transportes no motorizados tienen preferencia para lograr una convivencia en la vía pública más eficiente y segura. Lib de Nojeda, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.